Temuco ya adquirió lamentablemente los vicios de las grandes capitales, la contaminación y la congestión vehicular son un problema ya instalado y por eso ahora la apuesta es fomentar la bicicleta. La buena noticia es el anuncio de una inédita red de ciclovías que va a recorrer especialmente los sectores céntricos para luego extenderse a las avenidas principales de la ciudad, nos cuenta Universidad Autónoma Televisión. Fue la plaza a recabar en el Temuco el punto de encuentro en donde un centenar de ciclistas llegaron a participar de la masiva cicletada de 10 kilómetros, encabezada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, actividad que buscó fomentar el uso de la bicicleta y en la cual participaron niños jóvenes y adultos mayores. Claro, una maravilla, ojalá todas las semanas hicieran algo así. Un encuentro fantástico que una ciudad como Temuco, con este paisaje la gente pueda salir a disfrutar de la naturaleza, del día que está fantástico. Pero la instancia no solo busca fomentar el deporte y el uso de la bicicleta, aquí también se anunció la construcción de un nuevo tramo de ciclovía en calle Arturo Prat, que permitirá desplazarse por el corazón de Temuco y la cual contará con señal ética, iluminación, paisajismo y 2,40 metros de ancho, lo que permitiría tener sentido bidireccional. Una de las ciclovías más importantes que tenemos proyectadas para iniciar ejecución para el próximo año es la calle Arturo Prat, que por una parte va a conectar todo el polo de desarrollo que estamos trabajando del parque de la isla Cautín con lo que va a ser la Expo Milán y el pulmón verde de Cerroñaló. La futura obra contempla 1,6 kilómetros de ciclovía desde O'Higgins y hasta el acceso al Cerroñalol. A ella se sumarán 2,3 kilómetros en el tramo San Martín, que va desde calle Prat hasta la Plaza de las Banderas, 1,9 kilómetros del tramo Inés de Suárez, que va desde San Martín hasta Fundación, y el tramo ex Vía Férrea de 3,2 kilómetros, que inicia en Los Naranjos, hasta la ruta S40 Labranza. El objetivo es disminuir los tiempos de traslado, aumentar la seguridad de las rutas y promover el uso de este transporte no solo para recreación, sino que también como un medio para llegar al trabajo. Bueno, me parece excelente porque ya en la ciclovía antigua le faltaba un poco de mejoramiento. Las que se vienen ahora ya tienen con un color más distintivo que el azul, tiene mayor iluminación, más ancho, entonces podemos circular de mejor manera. Estupendo, o sea, conectividad, generar ciclovía más grande, no solo de 2 kilómetros, de 4, de 5, de 6, de 8, que nos permitan generar trayectos más largos y así no pasar espacios en donde no existan y quizás podamos tener algún accidente, todo eso debe evitarlo. Exceptuando la región metropolitana, la Araucanía es la región con mayor kilómetros de ciclovías en el país. Temuco, Villarrica, Victoria y Angol son las ciudades con proyectos en ejecución, los cuales deberán estar concluidos antes de dos años, según un compromiso presidencial que anunció en total 35 kilómetros de ciclorruta para la Araucanía. Las farmacias populares ya están presentes en gran parte de las comunas del país y ahora se suma una de las zonas más golpeadas económicamente, sobre todo por la crisis de la marea roja. La nueva farmacia popular de Castro, que comienza a atender la primera semana de agosto, dará acceso a los vecinos a precios más bajos. Esta semana partió la inscripción para los vecinos que quieran acceder a este beneficio. Nos informa Décima TV de Ancud. Precios a menor costo y competencia en igualdad de condiciones es lo que pretende hacer la farmacia popular que comenzaría a atender público en la venta de medicamentos a más tardar la primera semana de agosto en la comuna de Castro. Va a estar funcionando en calle Los Carreras, esquina Gamboa. Para nadie ya es un misterio porque esto ya se hizo público. Lo fundamental es que esta farmacia definitivamente va a estar funcionando a partir de la primera semana de agosto. Esta farmacia será atendida por un profesional químico farmacéutico, el cual será supervisado por el Departamento de Salud de la Corporación Municipal y fiscalizado por el propio Consejo Municipal de la Capital Provincial. Que los vecinos se acerquen, ya que la farmacia va a estar abierta para todo, que no se va a discriminar en cuanto a previsión, ni tampoco a la condición social. Para asegurar un funcionamiento óptimo y ágil, este lunes comenzó el proceso de inscripción con el fin de realizar un catastro de la cantidad y tipos de medicamentos más requeridos por los vecinos. Adelantamos un poco el proceso de inscripción y en básicos los requisitos, ya el carnet, la célula de identidad, puede ser la fotocopia o la célula, acá nosotros le podemos sacar una fotocopia, no hay problema. La farmacia popular estará abierta a todos los vecinos inscritos en el sistema de salud FONASA e ISAPRES, que cumplan con los criterios de inclusión y que deseen ser beneficiarios de ella. Mi marido tiene los medicamentos altos, muy altos. ¿Qué problema tiene su marido? Problema de diabetes, hipertensión, problema de la rodilla. Los horarios de atención para la inscripción de los vecinos es de 10 a 13 horas y de 15 a 17, proceso que se extenderá los días miércoles y viernes en los mismos horarios. La polémica partió incluso antes de su llegada y ya es un hecho. Easy Taxi está en Concepción y pronto llegará también Uber. Este arribo tecnológico ha generado opiniones encontradas entre los taxistas. ¿Cuáles son las principales críticas? Los detalles de esta polémica en la nota de TVU, Universidad de Concepción. Personas entonces descargan Easy Taxi desde los distintos medios que hay para poder descargar la aplicación, ya sea Android o iPhone o Windows Phone. Automáticamente el GPS detecta la dirección en donde estamos, pide el taxi, elige el medio de pago, puede ser efectivo, tarjeta de crédito. Así es Easy Taxi. La aplicación para contratar el servicio de traslados en Concepción ya está disponible. Con 90 vehículos autorizados comenzó a funcionar. Estamos muy desacreditados ante la unión pública y eso nos duele. Y yo creo que vamos a demostrar con Easy Taxi que somos capaces de atender mejor al turista especialmente y dar un buen servicio. Un precio razonable, no como la competencia, que la competencia son de una empresa transnacional que se viene solamente a lucrar acá. La tarifa pactada es de 380 pesos por contactar el móvil y al momento de tomarlo se cobrarán 180 pesos por cada 200 metros o 60 segundos de espera, precio más caro que en Santiago, por ejemplo, donde el valor no supera los 130 pesos. ¿Por qué? Hay tarifas que obviamente por temas de extensión de ciudad, Santiago es mucho más grande y obviamente las tarifas y las distancias cambian. Entonces las tarifas se adaptan un poco también a la estructura de la ciudad. Easy Taxi es la primera aplicación oficial y que a diferencia de Uber, que partirá el primero de julio, esta cuenta con el aval del gobierno. Patrocinamos la llegada de esto porque creemos que es una herramienta tecnológica que trae un beneficio a los usuarios acerca de tener una oferta de transporte público conocida, tener una tarifa conocida. Basta solo con descargar la aplicación y pedir un taxi. Concepción, Chihuayante, Talcahuano, San Pedro, Hualpén y Hualqui son las comunas en las que se podrá solicitar un auto vía aplicación celular. Las autoridades del Ministerio del Trabajo hicieron un llamado a respetar el feriado legal del próximo domingo 19 de junio para los trabajadores de malls y centros comerciales en las 93 comunas donde se van a realizar elecciones primarias para candidatos a alcaldes. Además, los empleadores deberán otorgar un permiso de dos horas para que los trabajadores que estén de turno puedan acudir a votar. El feriado comienza a regir desde las 21 horas del sábado 18 de junio y habrá un equipo de fiscalizadores para verificar que estas normas se cumplan. Con esta información nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso en Portavoz Noticias. No se vayan. Egoísta Alegre Frustrado Optimista Negativo Y Alegre Em